En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, que con tu palabra todos los santificas, que nos has enviado a tu Hijo el Verbo, y que nos has concedido con abundancia la gracia del Espíritu Santo. Renueva en nosotros el Espíritu de hijos, para que podamos ser hermanos. Y renueva en nosotros el llamado a la santidad, para que seamos verdaderos caminantes. Pero sobre todo, haz fuerte en nosotros el amor para que te busquemos con ansia, para que busquemos tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Esta petición y todas las que hacemos, la ponemos en tu presencia, por las manos de María Santísima, y en la mediación única y perfecta de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nos unimos a su oración porque queremos hacer nuestro, el Espíritu que palpita en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Madre Santísima, Virgen María, enséñanos a escuchar la palabra. El mejor modelo de escucha y obediencia a la palabra eres tú. Enséñanos a escuchar así, y a vivir así, lo que tú recibiste. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, siéntense, por favor. He sido invitado por la Escuela Bíblica Católica de Maús, como en otras ocasiones, y es para mí un placer poder compartir este tiempo, sabiendo que es el Señor el que nos reúne. En esta ocasión, los temas que he sido invitado a compartir tienen todos que ver con la sinodalidad. recordemos que la palabra sínodo significa hacer camino juntos. Ayer tuve ocasión de reunirme con los estudiantes del seminario mayor y varios de sus formadores y otros hermanos sacerdotes. El tema que compartí con ellos ya está disponible, el audio por lo menos ya está disponible en el canal de Internet que ustedes conocen, el canal de YouTube, que se llama Fray Nelson, así con una sola palabra. Esa charla de ayer está ya disponible. Hoy vamos a tener un tema relacionado, pero distinto. No vamos a repetir la conferencia de ayer, porque para eso está disponible ya. He querido darle un enfoque diferente nuevamente desde la palabra de Dios, por supuesto, nuevamente desde la Biblia. Vamos a referirnos al papel que tienen la fe, la esperanza y la caridad en este caminar juntos. Podríamos darle el título Unidos por la fe, la esperanza y el amor. Vamos a desarrollar este tema en unas cuatro partes. En primer lugar, es bueno tener claridad con la luz que nos da la palabra, tener claridad sobre la obra del pecado, sobre el peligro que trae el pecado. Básicamente vamos a hablar de la división que trae el pecado. Porque uno no se da cuenta en qué momento empieza a fragmentarse por dentro y a dividirse, es decir, empezamos a dividirnos como comunidad. Y nosotros estamos llamados a ser sembradores de unidad, no sembradores de división. Pero no cualquier unidad le agrada a Dios. Como decía Santo Tomás de Aquino, existe también la unidad falsa de los perversos. Así la llama, una unidad falsa. Cuando varios criminales se ponen de acuerdo, por ejemplo, es un caso extremo, claro. Cuando se ponen de acuerdo para cometer una fechoría, parecen unidos, pero nos enseña Santo Tomás de Aquino, esa no es verdadera unidad. Porque si cualquiera de ellos pudiera prescindir de los demás y quedarse con toda la recompensa, con todo el robo, con todo el botín, lo haría. O sea que no hay verdadera unidad. Esto quiere decir que estamos llamados a la unidad, pero no a cualquier unidad. Y es básicamente el hilo conductor en la reflexión que hoy vamos a compartir. Así que la primera parte es el pecado como fuente de división. La segunda parte está centrada en Jesucristo. Jesucristo, principio de unidad. Hay un pasaje del Evangelio de Juan que le fascinaba a Catalina de Siena, que como seguramente ustedes saben es doctora de la Iglesia, persona y mujer a la que yo personalmente le debo muchísimo. Puedo decir que entre los varones necesito citar por supuesto a Santo Tomás y entre las mujeres indudablemente a esta doctora Santa Catalina de Siena. Bueno, a ella le encantaba aquella frase que dice Cristo en el Evangelio de Juan cuando yo sea levantado atraeré a todos hacia mí. Y en la obra de Catalina que se llama El Diálogo ella hace una pequeña exégesis, una pequeña meditación sobre ese versículo de San Juan y dice que cuando Cristo fue levantado, levantado en la cruz pero también levantado en la ascensión gloriosa atrajo a todos hacia sí. Y que esa frase hay que entenderla de dos maneras. La recuperación de la unidad del hombre interior porque estamos rotos por dentro pero también la recuperación de la unidad entre nosotros humanidad dividida por el pecado. Entonces la segunda parte es Jesucristo principio de unidad. La tercera parte la vamos a dedicar a la fe y la esperanza. Hay una serie de textos bíblicos que son absolutamente preciosos. Quizás algunos no estaban preparados para tomar apuntes como último recurso utilice su celular en silencio para ir escribiendo aunque también estas citas espero que todas las podremos publicar cuando se publique esta charla en internet. De todas maneras son citas bíblicas estas de la fe y la esperanza son todas tomadas del Nuevo Testamento que a mí personalmente me han renovado. Volvemos a la palabra y siempre que llegamos a la palabra nos renueva. La palabra nos da siempre una nueva perspectiva. Entonces la tercera parte es sobre la unidad que trae la fe que trae la esperanza la cuarta parte es la construcción de la unidad en el amor unidos en el amor y finalmente tendremos algunas sugerencias esa es la charla que vamos a compartir y ahora usted conoce el índice. Bueno vamos con el tema del pecado ¿por qué el pecado divide? Si nosotros nos vamos a la escritura encontramos en el libro del Génesis como el pecado desencadena lo que a veces se llama un efecto dominó. Usted conoce muy bien lo que sucede cuando se ponen una serie de piezas de dominó y una cae y va empujando otra y otra. El pecado tiene un efecto dominó un efecto también llamado bola de nieve y es bueno conocer esto porque quiere decir que cualquier semilla de pecado es un principio de destrucción. En el libro del Génesis se presenta el pecado de nuestros primeros padres en el capítulo tercero del Génesis pero luego el mismo libro nos va contando cómo ese pecado va trayendo división de muchas maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Causa división entre las personas. Dos hermanos Caín y Abel están divididos de manera que el mundo les quedó pequeño. Siempre causa gracia esto, ¿no? Porque en aquel momento se supone que había cuatro seres humanos siguiendo la lógica del relato que serían pues Adán Eva Caín y Abel o sea que a cada uno le correspondía una cuarta parte de la tierra pero no cabían y yo creo que eso es importante porque es darse cuenta que el pecado no cambia el hecho de que el ser humano es insaciable el pecado no cambia sino que arruina la naturaleza humana esa es una de las frases más teológicas que usted va a escuchar en esta conferencia porque entre otras cosas es la frontera entre la fe católica y la fe protestante con respecto al daño del pecado realmente la fe protestante habla de un cambio en la naturaleza como si nosotros pasáramos a ser una especie diferente mientras que nuestra fe católica no dice que el pecado cambia la naturaleza sino que la arruina la enferma las expresiones católicas sobre el pecado son esas arruina disminuye rompe enferma en cambio la teología protestante al estilo de calvino con la predestinación o al estilo de lutero con la justificación el modo como él plantea la justificación nos habla de una naturaleza cambiada por eso para lutero la obra que hace dios es una declaración extrínseca declaración extrínseca de justificación es decir para lutero el hombre el ser humano sigue siendo un pecador pero un pecador al que no se le toma en cuenta su pecado es un criminal al que no se le pide cuenta de sus crímenes pero sigue siendo criminal esa es la idea protestante hay un cambio en la naturaleza humana y ese cambio no tiene reverso en la justificación sino que ese cambio tiene únicamente una declaración extrínseca en cambio la fe católica cree posible que es lo que vamos a ver en la segunda parte la parte sobre Jesucristo cree posible que hay una transformación intrínseca y esa transformación intrínseca es la que hace la gracia de Dios es decir la obra del Espíritu Santo en nosotros y por eso es posible hablar de sacramento del orden y por eso es posible hablar de presencia pública de la iglesia que son dos características propias de la teología católica muy interesante a quien esto le llame la atención muy interesante profundizar en esa diferencia entre la teología protestante prácticamente de todos sus autores y la teología católica lo que es cierto es que en el libro del Génesis y en la Biblia se nos cuenta la obra del pecado y se nos cuentan las consecuencias de esa obra del pecado esas consecuencias a donde nos conducen pues conducen a la división entre los seres humanos el hombre queda dividido contra el hombre ahí cabe la frase de aquel famoso pensador británico Thomas Hobbes el hombre que se vuelve lobo para el hombre pero además de esto el pecado nos divide en contra de la naturaleza la naturaleza se convierte en una cantera de la cual sacamos y sacamos y sacamos hasta destruirnos o se convierte en un basurero que contaminamos y que finalmente arruinamos la naturaleza vista como cantera o vista como basurero es una de las consecuencias del pecado por eso el Papa Francisco está insistiendo mucho en que aprendamos a mirar la creación visible como nuestra casa la expresión de él es nuestra casa común hay que cuidar la casa el ser humano herido por el pecado destruye la naturaleza si buscamos la raíz profunda nos damos cuenta que una vez más es el problema de que somos insaciables como somos insaciables queremos nuestra comodidad a cualquier precio y el precio puede ser destruir los recursos naturales entonces ¿por qué peleamos? ¿por qué nos dividimos los seres humanos unos contra otros? ¿por qué seguimos siendo insaciables? ¿por qué? ¿por qué sucede que destruimos la naturaleza? pues porque somos insaciables como somos insaciables realmente no nos importa lo que no nos afecte directamente por eso destruimos es importante darse cuenta que la palabra insaciable es una palabra que proviene de nuestra naturaleza humana repito el pecado no cambió nuestra naturaleza humana la arruinó la disminuyó la enfermó pero por dentro el ser humano sigue siendo insaciable eso quiere decir pues lo que dice San Agustín y que citamos con frecuencia que seguimos siendo para Dios y solo Dios nos podrá llenar ni el amor del esposo ni el amor de los hijos ni el amor de la esposa ni la persona más bella ni la vida más placentera nos va a llenar seguimos siendo insaciables entonces la división contra la naturaleza luego tenemos otra división que es la división interior de la cual habla especialmente San Pablo como bien conocemos en el capítulo séptimo al final del capítulo séptimo de la carta a los romanos eso de que sé cuál es el bien que quiero pero no lo puedo hacer quiero pero no puedo esa es la ruptura esa es la división que causa el pecado a veces esa división entre lo que quiero y lo que puedo otras veces se describe la división entre lo que debería y lo que en realidad quiero esas divisiones también se describen como la división entre por ejemplo los sentidos y la razón entonces la sensualidad nos gana pero nos damos cuenta que es irracional seguir simplemente el imperio de los sentidos pero estamos divididos interiormente sobre esta división nos habla también el apóstol Santiago cuando habla de las codicias que hacen guerra en nuestro interior es un pasaje dramático cuando el apóstol Santiago ustedes buscarán el pasaje no todo hay que darlo fácil en la carta de Santiago ustedes pueden encontrar ese pasaje donde el apóstol habla de por qué nuestra oración fracasa porque muchas veces no encontramos respuesta en nuestra oración y la razón poderosa que da este apóstol es fracasamos en nuestra oración porque pedimos mal y pedimos mal porque la codicia guerrea en nuestro interior entonces realmente nuestra oración incluso lo que debería ser más espiritual en nosotros que es la oración está también contaminado es muy dramático ese pasaje de la carta de Santiago y está contaminado de qué de nuestras codicias 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 que hacen la guerra en nuestra interior en nuestro interior y eso qué significa pues una vez más que somos insaciables entonces por eso queremos cero problemas y queremos todo prosperidad los grandes apetitos del ser humano en esta tierra eso también lo hemos mencionado muchas veces son tres los grandes apetitos del ser humano en esta tierra son seguridad fecundidad y prosperidad que esa fue la trampa de los baales para el pueblo de Israel los baales ofrecían exactamente eso seguridad prosperidad y fecundidad y esos tres anhelos que son los propios del mundo visible esos tres anhelos son los que producen las tres terribles codicias o como dice la primera carta de Juan las tres terribles concupiscencias por eso esta primera carta de Juan nos advierte no améis al mundo se refiere al mundo contaminado del pecado se refiere al mundo como interacción de las codicias no améis al mundo ni lo que hay en el mundo porque todo lo que hay en el mundo se opone a Dios y describe lo que hay en el mundo la codicia de los ojos la concupiscencia de la carne los deseos del mundo es decir nos está describiendo esas codicias que hacen la guerra en nuestro interior según la descripción del apóstol Santiago y por eso estamos divididos interiormente esta división a veces es tan dramática que las personas entran en una verdadera crisis emocional piense usted la persona que está sometida a un vicio y se da cuenta perfectamente que su vicio está destruyendo su salud su vida su matrimonio pero no logra no logra desprenderse de él hace poco hablaba con un hombre que sufre de una adicción la ludopatía adicción al juego es algo espantoso y él se da cuenta él tiene los ojos abiertos él ve que está perdiendo su matrimonio me decía casi con lágrimas en los ojos estoy perdiendo a mi mujer es una mujer extraordinaria yo la amo pero no puedo ve está roto está dividido estas divisiones interiores luego se reflejan muchas veces en las divisiones exteriores no sabemos ser buenos padres no sabemos ser buenos amigos no sabemos ser buenos ciudadanos pues porque proyectamos exteriormente lo que está roto y en conflicto interiormente toda esta es la obra del pecado usted se da cuenta que el común denominador es que el pecado nos quita a Dios pero no nos quita el hambre de Dios no nos quita la necesidad de Dios hace poco leí una frase de un poeta que decía en tu corazón hay un hueco inmenso y tiene la forma de Dios solo Dios podrá realmente saciarnos nos hiciste señor para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti es la frase inmortal de San Agustín entonces el pecado nos quita a Dios pero no nos quita el hambre el hambre de quien pues de él de Dios entonces perdiendo a Dios pero no perdiendo el hambre de Dios empezamos a buscar algo que reemplace a Dios y esa es la razón de todas las divisiones por eso una vez que perdemos a Dios nos llenamos de ídolos no se puede perder a Dios sin volverse idólatra y esto lo enseña la escritura de una manera clarísima por eso también la conversión se describe apartándoos de Dios os volvisteis apartándoos de los ídolos os volvisteis al Dios vivo como dice por ejemplo San Pablo en la carta a los gálatas nos apartamos de los ídolos y volvemos a Dios pero si nos apartamos de Dios empezamos a crear ídolos y usted sabe que el problema de los ídolos no es un problema de imágenes como algunos protestantes superficiales dicen el problema no es el yeso ni la madera el problema no es ese tú podrías destruir todas las imágenes religiosas que hay sobre el planeta tierra y no destruirías tu propia capacidad de crear ídolos porque es que los ídolos no empiezan en la madera ni en el yeso ni en el plástico ni en la piedra los ídolos empiezan en el corazón porque el problema de la idolatría ¿cuál es? el problema de la idolatría es que el pecado me quitó a Dios pero no me quitó el hambre de Dios si yo fuera usted por lo menos escribiría eso ahí en el mantel donde pueda escriba no en el mantel no no escriban ya me miraron mal allá no escriban el mantel el pecado me quitó a Dios pero no me quitó el hambre de Dios ese es el desastre y como no me quitó el hambre de Dios pero ya no lo tengo a él entonces empiezo a crear ídolos y cada uno según su propia historia y según sus condicionamientos culturales genéticos de crianza cada uno creará sus propios ídolos esos ídolos podrán ser pues los clásicos el dinero el placer el poder podrán ser incluso afectos que en principio eran buenos tú puedes hacer un ídolo de tu esposa puedes hacer un ídolo de tus hijos tú puedes hacer un ídolo de una filosofía tú puedes hacer un ídolo de la ciencia este servidor que les habla tuvo su tiempo del cual por supuesto me avergüenzo en el cual mi pasión por el conocimiento me llevó prácticamente a idolatrar la ciencia yo estuve a centímetros o milímetros de caer en el ateísmo total la bondad infinita la piedad de Dios me preservó de ese abismo pero yo estuve muy cerca muy muy cerca del ateísmo y donde empezó todo en la idolatría de la ciencia o sea que tan perverso es el pecado y tan sucio es el demonio que hasta las cosas buenas como es el conocimiento se pueden volver ídolos hasta las cosas buenas como son los afectos familiares se pueden volver ídolos y vamos a ver que la única respuesta a la idolatría la única posible respuesta está en lo que dice el evangelio de jesucristo el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí que está haciendo cristo con esas frases tan drásticas liberándonos 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 de qué liberándonos de los ídolos al poner a cristo dios hecho hombre en el primer lugar cualquiera diría estamos rompiendo con todo no no estamos rompiendo con todo estamos recuperando todo como dice el apóstol san pablo en el capítulo primero de la carta a los efesios en él se recapitula todo ana que faloyosastai el verbo griego que indica el volver todo hacia la cabeza que es cristo entonces mis hermanos el pecado ¿por qué causa divisiones? porque nos quita a Dios pero no nos quita el hambre de Dios como no tenemos a Dios pero si tenemos el hambre creamos ídolos y como creamos ídolos de ahí vienen todos los males porque el problema es que los ídolos que usted crea no son los que yo creo entonces usted empieza a perseguir sus ídolos y yo empiezo a perseguir los míos y por supuesto como no tenemos los mismos ídolos entonces eso quiere decir que entraremos en conflicto tarde o temprano alguien podría decir bueno pero si ambos estamos adorando al mismo ídolo por ejemplo un ídolo perverso que ha hecho mucho daño en México es lo de la santa muerte es una cosa espantosa repugnante absolutamente contraria a la fe cristiana es un insulto es una blasfemia es escupir la Biblia creer en la santa muerte es destruir la esencia de la fe pero eso tiene fuerza entonces uno podría decir bueno y dos personas que creen en la santa muerte no pueden unirse hay una enseñanza bíblica clarísima que está en muchos textos de Isaías del libro eclesiástico en muchas otras partes y que es clave para entender por qué ni siquiera un mismo ídolo puede ser principio de unidad ¿sabes por qué? porque dice la escritura los ídolos son mudos mudos el ídolo es mudo y qué quiere decir eso tiene mucha importancia pues dice otras cosas que es ciego tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen no hay aliento en sus bocas en sus narices todo eso dice la Biblia pero en este caso nos interesa el hecho de que son mudos como del ídolo no sale una palabra ojo el Dios vivo habla el Dios vivo habla el Señor de los dioses habla convoca a la tierra de oriente a occidente desde Sion la hermosa Dios resplandece viene nuestro Dios y no callará dice la escritura entonces el Dios vivo habla los ídolos muertos no hablan y qué pasa cuando algo no habla que cuando algo no habla recibe el nombre recibe el ser de quien lo nombra el que no habla recibe el nombre y recibe el propósito y recibe el sentido y recibe el ser de quien lo nombra esto es muy profundo mis hermanos si usted mira en Génesis capítulo 2 usted se encuentra con que Dios le dice a Adán que le ponga nombre a las cosas es Dios el que le manda eso a Adán y al poner el ser humano el nombre a las cosas adquiere poder sobre ellas porque les da un sentido les da un lugar en su vida puesto que los ídolos no hablan puesto que los ídolos son mudos los ídolos no se dan su lugar sino que los ídolos tienen solamente el lugar que nosotros les damos de manera que si usted cree en la Santa Muerte por dar un solo ejemplo la así llamada Santa Muerte que es un engendro del infierno esa terminología si usted cree en la Santa Muerte y otra persona cree en la Santa Muerte no están creyendo lo mismo ¿por qué no están creyendo lo mismo? porque como se trata de algo muerto algo que no habla es un ídolo como no habla lo que tú entiendes por Santa Muerte no proviene de ese ídolo sino proviene de tu pensamiento que lo nombra y lo que el otro cree de la Santa Muerte no proviene del ídolo porque el ídolo no habla proviene de la mente del que lo nombra entonces en realidad no existe un ídolo que se llame Santa Muerte sino que cada persona al hablar de la Santa Muerte está hablando de sus pensamientos y esto tiene una consecuencia dramática voy a tratar de no gritar tanto esto tiene una dramática consecuencia y la dramática consecuencia es que si te apartas de la palabra crearás ídolos no importa qué tan piadoso seas no importa qué tan religioso seas si te apartas de la palabra tu destino es crear ídolos porque si te apartas del Dios que habla entonces haces mudo el objeto de tu fe y cuando el objeto de tu fe es mudo es comparable a un ídolo y ya consiste en tus pensamientos por eso nosotros vivimos de la palabra Jesús dice hay que alimentarse de todo lo que sale de la boca de Dios nosotros vivimos de la palabra y si nos apartamos de la palabra empezamos a tratar nuestra fe como un ídolo un ídolo mudo y el problema del ídolo mudo ya sabemos cuál es que el ídolo mudo simplemente va a decir lo que dicen mis pensamientos por eso cuando la iglesia se aparta de la palabra cuando la iglesia pierde la palabra se llena de ídolos así tengamos a los mejores teólogos el teólogo que se aparta de la palabra el monje que se aparta de la palabra el sacerdote que se aparta de la palabra será un creador de ídolos la ordenación sacerdotal o el hábito de monje no te van a preservar de ese principio general entonces ya entendemos por qué el pecado crea división en síntesis el pecado crea división porque te quita Dios pero no te quita el hambre de Dios como no te quita el hambre de Dios entonces tú empiezas a crear ídolos y los ídolos que tú creas pues son ídolos que te dividen de los demás porque tu ídolo nunca será el mismo mío porque tu ídolo es la creación de tu mente que como tu historia es única mi ídolo proviene de mi mente que como mi historia es única y por consiguiente no creemos en lo mismo por eso Babel por eso división el pecado solo puede crear división ahora bien aquí hay algo dramático alguien podría preguntar bueno pero está bien ya entiendo que el pecado nos divide a unos en contra de otros pero por qué el pecado también me divide interiormente por qué el pecado nos divide interiormente alguien podría pensar que si yo me dedico simplemente a un determinado ídolo ese podría ser mi principio unificador si teóricamente esa sería la respuesta por ejemplo yo pongo a girar toda mi vida en torno al dinero ya está y entonces todo lo que yo hago todo lo que yo pienso todo lo que yo busco todo tiene que ver con el dinero y eso le da unidad a mi vida no funciona ¿por qué no funciona? porque resulta que dentro de ti hay múltiples necesidades múltiples y esas múltiples necesidades no encuentran su bien pleno en nada que no sea Dios por ejemplo tú tratas de unificar tu vida en torno al dinero pero la obsesión por trabajar por el dinero arruina tu salud ¿qué quiere decir? que por un lado parece que ganaste pero por otro lado estás perdiendo tú dices voy a dedicar mi vida completamente al placer pero cuando dedicas toda tu vida al placer entonces empiezas a usar a las personas el ejemplo más típico es convertir a la gente en objetos ¿no? objetos sexuales por ejemplo entonces cuando tú empiezas a usar a las personas pues las personas no se sienten bien de que tú las uses las personas se apartan de ti entonces una parte de ti que es la necesidad emocional normal psicológica de tener buenos amigos y amigas se arruina entonces el pecado no trae no puede traer un bien integral a tu vida y como el pecado no trae un bien integral el daño que recibes es espantoso por eso el pecado causa división pasemos a la segunda parte hablemos de Jesucristo principio de unidad ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? ¿cómo Cristo trae unidad? vamos a describirlo en dos pasos queremos con la ayuda del Señor queremos ser concretos Cristo nos ayuda a buscar la unidad unidad interior cada uno dentro de sí esa unidad interior es la que te va a dar la paz Santo Tomás describe la paz como una especie de resumen de todos los bienes hay una expresión muy bonita que tiene Santo Tomás él dice que cuando el apóstol San Pablo saluda la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes que es uno de los saludos de Pablo en sus cartas saludo o despedida ahora no recuerdo perdón cuando Pablo utiliza esas palabras dice Santo Tomás bien habla el apóstol cuando menciona la gracia y la paz porque la gracia es el primero de todos los dones de Dios cuando nos trae la vida nueva y la paz es el culmen y resumen de todos los dones de Dios cuando nos trae la vida nueva o sea que al mencionar la gracia y la paz es como si estuviera diciendo el A como es la A y la Z el principio y el fin al mencionar la gracia y la paz está diciéndonos San Pablo que Dios te dé todo lo que necesitas desde la A hasta la Z desde la gracia hasta la paz entonces que hace Cristo pues Cristo hace dos cosas primero Cristo derriba a los ídolos y en segundo lugar Cristo trae fuentes de unidad a nosotros vamos a ver como Cristo destruye los ídolos y vamos a ver como Cristo trae esos principios o esas fuentes de unidad que es destruir los ídolos pues destruir los ídolos implica implica dos cosas básicamente recordemos algo importante que mencionábamos en una predicación hace unos pocos días Dios mueve a cada ser de acuerdo con su propia naturaleza la manera como Dios mueve a una roca no es la misma manera como Dios mueve a una planta a un árbol o como mueve al corazón humano Dios mueve a cada ser de acuerdo con su naturaleza la naturaleza de ese ser eso que implica eso implica que para ponernos en movimiento a nosotros Dios por supuesto es fiel a la naturaleza que el mismo en su libertad poder y sabiduría nos dio es decir Dios mueve al ser humano de acuerdo con el ser que tenemos nosotros de acuerdo con la naturaleza humana que el mismo nos dio y en nuestra naturaleza humana están dos facultades fundamentales que se llaman la inteligencia y la voluntad entonces para separarte de los ídolos y para separarme de los ídolos el Señor Jesucristo hace dos cosas primer lugar revela la mentira que hay en el ídolo y en segundo lugar mueve nuestra voluntad para que deteste eso que ha tenido poder en nosotros es muy importante ese verbo detestar ese verbo sentir repulsa asco porque el día que logras sentir asco de lo que antes tenía poder en ti ese día ya eres libre libre de esa cadena piensa por ejemplo en lo que sucede con aquella persona que ha estado esclavizada por ejemplo por la pornografía lleva años en ese ejercicio vergonzoso impuro que en el fondo lo humilla como ser humano pero no logra desprenderse de su vicio de ver pornografía el día que esa persona va a ser realmente libre es el día que siente asco de ese negocio repugnante y de esa degradación del cuerpo humano el día que esa persona ya no solo no siente gusto sino que siente que detesta ese negocio porque es un negocio y detesta esa explotación porque lo es y detesta esa suciedad porque lo es el día que lo detesta ese día es libre por eso hay que pedirle a Dios que nos dé no solamente la gracia de apartarnos del pecado sino la gracia de detestar el pecado la gracia de sentir asco del pecado mi estimada amiga de Siena Santa Catalina habla de esto ella dice así como no existe un cuchillo que tenga aquí su hoja supongamos que esta es la hoja del cuchillo y este cuchillo corta de este lado pero no corta de este lado eso no puede existir porque si tú afilas el cuchillo pues por donde lo uses va a cortar entonces dice ella que el amor y el odio son como los dos lados de una cuchilla afilada y son efectivos al mismo tiempo y siempre funcionan al mismo tiempo eso quiere decir que el amor va junto con el odio o el apetito concupisible va junto con el apetito irascible y el amor va junto con el odio porque a la vez necesito acercarme a lo que me construye y apartarme de lo que me destruye y eso es lo que hace Jesucristo Jesucristo trae a nosotros una luz intensa que revela la mentira de la idolatría y eso es lo que hace con la fuerza de su palabra y luego Jesucristo trae un amor que nos permite adherirnos al bien y detestar el mal sentir asco del mal sentir que no hay reversa si usted pudiera hacerle una sola petición a Jesucristo le invito a que haga la misma petición que yo hago en este instante y esa petición es que lo mismo que el apóstol Pedro yo sienta que mi camino no tiene vuelta atrás dice Jesús el que pone la mano en el arado y vuelve su mirada atrás no es digno de mí y esto se cumplió por ejemplo en aquella frase famosa de San Pedro recuerde que muchos discípulos dieron marcha atrás Juan capítulo 6 muchos dieron marcha atrás cuando Cristo empezó a hablar del pan de vida y el que no me come el que no come mi carne y vive mi sangre no tiene vida cuando empezó a hablar de esa manera que es un pasaje exegéticamente precioso y denso cuando él empieza a hablar así pues muchos se fueron entre otras cosas porque ya habían desayunado bien desayuno especial con pan y peces entonces como ya habían desayunado bien entonces se fueron dijeron bueno ya por lo pronto ya logramos lo que queríamos entonces Jesús les pregunta a sus discípulos ustedes también se van a ir y usted recuerda la expresión de San Pedro a donde vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna por supuesto que Pedro tenía a donde ir si él se devolvía a Cafarnaún si él se devolvía a su barca si él se devolvía a su negocio de peces ahí podía recuperar su vida pero él sentía que ya esa vida no era y eso es una gracia muy grande eso es una gracia preciosa que usted sienta repulsión que usted sienta esa vida no es que ya no puedo volver a eso volver yo otra vez a eso otra vez volver a eso no la escritura tiene una palabra muy fuerte para el que vuelve a su vida pasada no es feo decirlo en el contexto en el que estamos pero tengo que decirlo el perro vuelve a su vómito es una expresión terrible pero es una expresión que muestra lo que estamos diciendo entonces Cristo nos separa de los ídolos iluminándonos potentemente con su palabra para que nuestra inteligencia descubra la mentira que hay detrás de todo pecado e idolatría pero también nos invade con su amor de manera que nosotros nos sintamos irresistiblemente atraídos hacia él y sintamos que todo lo demás nos deja vacíos que todo lo demás no tiene sabor no sabe a nada eso fue lo que sintió Pedro me voy a devolver a que otra vez la barca otra vez las redes otra vez el agua los peces no no eso es un regalo muy grande y si uno lograra tener ese regalo entonces uno sería pariente espiritual de San Ignacio de Antioquía por ejemplo que decía no le encuentro sabor a nada esas cartas de San Ignacio de Antioquía son una preciosidad sobre todo porque es ver a un santo haciéndose son reportes de un santo en proceso de santificar se murió mártir en el año 107 San Ignacio de Antioquía las cartas de San Ignacio de Antioquía usted las consigue gratis en internet usted puede leer en internet todo eso está gratis las cartas a los filadelfios a los magnesios a San Policarpo a todos ellos a los filipenses les escribió también a los romanos entonces usted lea esas cartas si usted se da cuenta este santo haciéndose en el proceso de hacerse y dice San Ignacio no le encuentro sabor a nada a donde iba él pues iba a Roma a ser muerto por las fieras y sin embargo que dice no le encuentro sabor a nada 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 tiene sentido para mí esa es la obra de Cristo en nosotros entonces cuando Cristo entra cuando Cristo entra con todo su poder a nuestra vida lo que uno siente es eso es que esto no tiene no tiene reversa a donde me voy entrevistaban a un sacerdote argentino de nacionalidad por supuesto lengua española su primera lengua que presta su servicio pastoral en Palestina en época de tantos conflictos que tristemente ha habido entre Israel y Palestina y ustedes saben el tema los misiles las bombas las explosiones le pregunta el periodista o la periodista le pregunta y usted desea volver a su tierra por supuesto él tiene su país él tiene su Argentina él podía regresarse y él decía no 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 lo pienso ni por un momento yo no dejo esto pero claro la toma es impresionante porque cuando lo entrevistan detrás lo que hay es un edificio en ruinas de uno de los misiles que ha caído y él no deja sus piedras y él no deja sus ruinas y sobre todo no deja su grey no no yo no dejo esto eso es lo maravilloso o sea que Cristo nos dé eso es una cosa fantástica porque eso significa no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás con Cristo váyame bien o váyame mal pero esto no tiene vuelta atrás esa es la gracia que Cristo quiere traer a nuestras vidas entonces ¿qué es lo que él hace? Cristo revela la mentira de la idolatría lo más interesante está en que cuando uno habla de idolatría uno siempre menciona las mismas palabras el dinero el poder el placer pero si tú miras con atención los evangelios te das cuenta que Cristo libera de los ídolos más potentes y más profundos y de raíces más enterradas ¿y cuáles son esos ídolos? los ídolos religiosos así que prepárese porque vamos a hablar un par de minutos sobre los ídolos religiosos que son los más profundos porque la persona que está metida como antes mencionaba en la pornografía en la prostitución o cualquiera de esos vicios o la persona que ha amanecido varias veces borracho tirado por ahí en cualquier calle o la persona que sabe que necesita conseguir su poco de marihuana o de cocaína para sobrevivir otra semana esa persona se da cuenta de que está mal mal estoy mal quizás en su esclavitud sigue haciendo lo que estaba haciendo pero la persona se da cuenta de que está mal yo estoy mal pero hay algo interesantísimo y es que los ídolos religiosos no nos hacen sentir mal así que necesitamos dos o tres minutos para hablar de los ídolos religiosos porque los ídolos religiosos aparecen ejemplificados en los santos evangelios en los adversarios de Jesucristo por ejemplo los escribas los escribas no sentían que estuvieran mal como era la vida de un escriba la vida de un escriba era una vida ejemplar mira los escribas eran personas que no hacían más no se dedicaban a otra cosa sino a estudiar y a estudiar las escrituras y su interpretación la formación de un escriba tomaba mucho tiempo en ocasiones eran cerca de 40 años según dicen algunas fuentes o sea que la formación de un escriba era una formación que equivalía a un doctorado y a un postdoctorado en nuestra época no habían hecho más que estudiar y que estudiaban lo más santo que se puede estudiar la palabra de Dios además la meta de un escriba pues era compartir con sus hermanos la palabra o sea volverse un rabino la meta de un escriba era enseñar a otros que es una preciosa obra de caridad enseñar a otros y enseñarles lo más alto que se puede enseñar la voluntad y la palabra de Dios o sea como haces para que un escriba reconozca su pecado si es una persona que solo se ha dedicado a estudiar lo más santo que se puede estudiar y a hacer lo más limpio y lo más bello que se puede hacer que es difundir ese conocimiento como convences tú a un escriba de que está en pecado eso es lo que llamamos ídolos religiosos ahora mira el caso de los fariseos el caso de los fariseos es muy parecido de hecho pues sabemos que fariseos y escribas eran amigos naturales por darle algún nombre los fariseos no eran tan ilustrados como los escribas de hecho dependían de los escribas pero los fariseos eran los grandes maestros de la vida moral en la época de Jesús en el mundo judío los fariseos eran los grandes practicantes todo en ellos incluyendo su ropaje hablaba de obediencia a Dios y a sus mandamientos andaban repartiendo ellos se consideraban luz de los ciegos lea romanos capítulo 2 donde se menciona cuál era la actitud típica de los fariseos ahí la describe Pablo que la conocía muy bien porque él mismo era de ese grupo o había sido de ese grupo entonces usted lea romanos 2 y las frases que aparecen en romanos 2 son las frases que describen el pensamiento de los fariseos ellos se consideraban luz luz para los ciegos entonces un fariseo que no hace sino obedecer a Dios y enseñar la obediencia de Dios cómo lo convences de que está en pecado cuál es el ídolo de uno que dice sólo servir al Dios verdadero eso es difícil eso no es tan fácil y eso era precisamente lo que vivían los fariseos complicado y te doy otro caso el de los saduceos otro grupo opuesto a Cristo en teoría por lo menos qué era lo que hacían los saduceos pues los saduceos eran descendientes de Sadoc sumo sacerdote en tiempos de David sacerdote descendiente Sadoc era descendiente de Aarón de la tribu de Levi o sea estamos hablando de la crema de la crema o sea ya ser levita es ser de la tribu escogida para el servicio de Dios dentro de los levitas ser descendiente de Aarón significa tener el título de sacerdote que no lo tenían todos porque los demás eran siempre levitas estos eran los sacerdotes y dentro de los sacerdotes es decir dentro de la descendencia Aarónica tienes a los saduceos que eran descendientes de Sadoc recordado como hombre santo y fiel en las horas más difíciles del rey David o sea que ser saduceo era pertenecer a la más rancia aristocracia a la casta más pura y además dedicados a lo más bello que se puede hacer en esta tierra ofrecer sacrificios en honor del Dios Altísimo ¿cómo convences tú a los saduceos? ¿cómo los convences de que están en pecado? ¿por qué estamos hablando de esto? no sé no, sí sabemos estamos hablando de esto porque estamos hablando de esto porque estamos hablando ¿de qué? Cristo nos libera de los idios ah, yo era para ver si estaban ubicados si la gente no se nos puede desubicar por favor no se puede desubicar entonces Cristo el Señor cuando nosotros hablamos de liberarse de la codicia eso no es tan difícil o sea uno se da cuenta que uno es un esclavo de la plata el dinero gente tacaña hay gente que es muy tacaña como un amigo mío que era pero muy tacaño la novia lo dejó entonces me contó todo triste que la novia lo había dejado ¿y por qué te dejó? no, que por tacaño y le dije pero pero tú ¿qué hiciste? ya le diste por lo menos una llamada le he dado tres llamadas perdidas el tacaño el que es tacaño el que es tacaño se da cuenta que es tacaño uno se da cuenta de esas cosas uno se da cuenta pero los ídolos religiosos los ídolos de la religión son muy difíciles muy difíciles y esos no existían solamente en esa época existen también ahora también en este tiempo existen por eso para conmover para empujar en la dirección de la conversión a los pecadores clásicos ¿cuáles son los pecadores clásicos? los de el poder el placer el tener esos son los pecadores clásicos para empujar para empujar a esa gente bastaba con la predicación de Juan Bautista usted mire la predicación de Juan Bautista y en donde tuvo impacto Juan Bautista en esos los pecadores que aquí estamos llamando clásicos es decir los del poder los del tener los del placer esos se dan cuenta fácil por algo Jesús dijo vino Juan el Bautista y los publicanos y las prostitutas le hicieron caso es decir los pecadores clásicos pero en cambio los otros o sea fariseos escribas saduceos que tienen el ídolo mucho más adentro en el alma y con raíces que están más adentro y que llegan hasta las glándulas suprarrenales esos que tienen esos ídolos allá incrustados muy pero muy muy adentro allá envueltos en el mesenterio eso sí es más difícil eso sí es más difícil y esta es la parte que más nos interesa porque uno de los problemas graves que tenemos en nuestra santa iglesia católica es precisamente que no nos damos cuenta de nuestros pecados los pecados siempre son los de otros y hasta dónde llega el proceso de conversión de una persona hasta dónde avanza porque usted seguramente empezó bien y usted empezó bien cuando qué cuando salió del mal entonces usted hizo un buen retiro espiritual o usted hizo una buena confesión o usted hizo unos ejercicios en fin lo que sea y usted empezó bien pero cuando se detuvo el proceso de conversión de usted y cuando se detuvo mi proceso de conversión en el momento en el que uno se creyó bueno en ese momento se detiene el proceso de conversión pero resulta que el momento en el que usted se considera bueno usted muy posiblemente está cerca de los escribas es una persona estudiosa o usted está cerca de los fariseos es una persona que le da consejos a todo el mundo y organiza centros de la escuela bíblica en muchas partes es una persona que puede estar en el tema de los saduceos eso nos pasa mucho a nosotros claro que nos pasa a nosotros sacerdotes religiosos religiosas nos pasa y por eso nos interesa demasiado que hace Jesús para arrancar la idolatría religiosa que es la más difícil logró Cristo algo de eso claro que logró la victoria más espectacular solo Dios sabe donde está la más grande pero la más espectacular fue sobre San Pablo acuérdese que Pablo pues era fariseo y él presenta sus credenciales en la segunda carta a los corintios y dice fariseo circunstancial al octavo día educado por Gamaliel o sea él tenía todas todas las credenciales todas las tenía y ese fariseo se convirtió en el gran apóstol de Jesucristo o sea que hay algo realmente grandioso claro que Cristo puede arrancar esos ídolos pero esos ídolos son ídolos que están demasiado enquistados demasiado enquistados y como sabrá todo médico o todo cirujano cuanto más profundo esté el quiste más difícil es removerlo un quiste o un tumor digamos un tumor que está como llaman ellos encapsulado y que está cerca de la superficie eso es comparativamente fácil pero un quiste que esté en el cerebro un quiste que esté por allá metido entre los pulmones o en un pulmón eso es mucho más difícil y resulta que la idolatría religiosa es algo que se enquista en el centro mismo de nuestro ser y el grave problema es que uno no ve la necesidad de conversión acuérdese lo que sucede pasaje que me gusta citar en aquel pasaje del ciego de nacimiento en el evangelio según san juan y usted recuerda como al final de ese pasaje al final de ese pasaje los fariseos le preguntan o sea que nosotros estamos ciegos y jesús les dice si ustedes estuvieran ciegos no habría problema el problema es que creen que ven ese es el problema el problema del bueno es que cree que ve el problema del bueno es que cree que la conversión es para otros cuando se convertirán estos políticos cuando se convertirá el obispo cuando se convertirán nuestros sacerdotes cuando se convertirán pero la frase da vueltas y no termina de aterrizar en este pecho no llega a este corazón por eso hay que leer de nuevo al profeta Amos acuérdese cuando Amos hace las denuncias de los pecados utilizando una fórmula que es como una maldición hebrea eso es terrible esa fórmula que utiliza Amos cuando dice por ejemplo a Moab por tres pecados y por cuatro no lo perdonaré esa es una fórmula de maldición hebrea eso es una cosa terrible pero lo más interesante en medio de lo terrible lo más interesante es que Amos después de que le da vuelta a todos los pueblos que rodean a Israel cuando termina de dar la vuelta dice a Israel por tres pecados y por cuatro no lo perdonaré o sea que Amos da la vuelta con esas fórmulas terribles de maldición sobre todos los pueblos vecinos pero al final aterriza en el mismo Israel nosotros damos la vuelta y siempre tienen que convertirse los demás y yo yo que y yo para cuando entonces ¿qué hace Jesús? Jesús utiliza distintos recursos para sacar ese quiste para sacar ese tumor tumor que muchos de nosotros tenemos y no sabemos que tenemos este es el como decía una señora amiga de mi país murió prematuramente gran evangelizadora una mujer muy valiosa ella decía esta es la tragedia este es el pecado de los buenos que es la tragedia de los buenos y la tragedia de los buenos es esa la persona que está metida en un pecado sucio se da cuenta que está en pecado pero la persona que tiene esta idolatría tan enconada tan metida ya en su corazón no se da cuenta de eso y por eso siempre cree que el problema está afuera es que esta juventud ay estos jóvenes cuando aprenderán siempre el problema está afuera ¿qué hace Cristo? ¿qué hace Cristo para sacar de esta situación? vamos a a mencionar un par de enseñanzas de Cristo sobre este tema de esa idolatría religiosa y luego cómo obra él lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Jesucristo cuando se trata de la idolatría religiosa se va con todo y de frente utiliza el lenguaje judío el lenguaje hebreo o arameo según el caso es lo mismo en términos de esta estrategia de comunicación Jesús utiliza el lenguaje más fuerte el más duro que tiene la lengua hebrea que es lo que se llama la diatriba la diatriba es aquel tipo de lenguaje que es como una aplanadora cuando usted oiga a Cristo decir hay de vosotros fariseos hipócritas raza de víboras sepulcros blanqueados eso se llama eso se llama diatriba y la diatriba para que es la diatriba es para romper el cascarón donde está el tumor romper esa cápsula donde está el tumor miremos la sabiduría que tiene Cristo obrando de esta manera y miremos porque esto es importante esto es importante porque la bondad o la virtud digo mejor la virtud de los fariseos es una virtud entre comillas es una virtud aparente pero resulta que no todas las virtudes se pueden aparentar hay muchas virtudes que se pueden aparentar pero hay unas cuantas virtudes que son especialmente difíciles de aparentar entonces que es una diatriba una diatriba es un ataque frontal que obliga a la persona a practicar las virtudes difíciles y cuando te ponen en esa prueba de practicar las virtudes más difíciles que son el posgrado de las virtudes que son lo máximo de las virtudes si tú no eres realmente virtuoso te estallas te revientas eso lo utilizó Cristo con los fariseos con los escribas con los saduceos le voy a dar ejemplos si usted busca los textos por ejemplo se acercan los saduceos con ese chiste malo que ellos tenían el chiste malo es de los siete hombres que estuvieron casados con la misma mujer todos murieron dejaron sin descendencia y cuando terminan de echar su alegato le preguntan con una sonrisita que yo me la imagino de quien será mujer cuando llegue la tal resurrección esa de la que usted habla de quien será mujer como quien dice ya te pusimos en problemas ahora vamos a ver que vas a hacer ya te pusimos en problemas a ver di algo di algo de quien va a ser esposa y Jesús responde en lenguaje de diatriba el lenguaje de diatriba es importante que les dice Cristo a los sumos sacerdotes a los saduceos descendientes de sadoc descendientes de sadoc descendiente de arón descendiente de leví descendiente de jacob con todo el pedigrí que les dice jesús ustedes no conocen las escrituras ni el poder de dios ese es un disparo brutal o sea tú imagínate a un sacerdote que después de muchos años vuelve con el doctorado del pontificio instituto bíblico y se encuentra con un campesino o se encuentra con un carpintero que le dice usted perdió su tiempo leyendo todo lo que leyó imagínate como se sentiría es un disparo brutal esos disparos brutales de Cristo atención a lo que voy a decir son actos de caridad son actos de caridad Cristo les habla de esa manera porque con eso está teniendo caridad con ellos y en que consiste la caridad que tiene Cristo con ellos consiste en que los obliga a practicar las virtudes imposibles ahorita vamos a hablar de cuáles son esas virtudes imposibles y cuando a ti te obligan a practicar las virtudes imposibles si tú no eres de verdad de verdad virtuoso te estallas te revientas y cuando te revientas sale el quiste aparece tu verdad y cuando aparece la verdad de tu pecado ya se te puede empezar a curar o sea el propósito es estallar el quiste estallar la cápsula lograr que aparezca el tumor y a veces la única manera es así es con una confrontación brutal ¿cuáles son las virtudes imposibles? la familia de las virtudes imposibles está compuesta ante todo por cuatro que si yo fuera usted las escribía en algún lugar porque son realmente imposibles a todas hay que ponerles de antesala el adjetivo verdadero o verdadera la verdadera humildad la verdadera obediencia el verdadero arrepentimiento la verdadera perseverancia esas son las virtudes imposibles esas virtudes no las logra el corazón humano ningún ser humano por sus solas fuerzas logra ser realmente humilde ningún ser humano por sus solas fuerzas logra ser ¿cuál fue la segunda? obediente no logra ser uno no logra ser obediente ah no yo si soy obediente yo soy obediente algunas cosas algunas pero la verdadera obediencia no es esa es ser obediente como dice el salmo 40 aquí estoy señor para hacer tu voluntad en todo y frente a todos el verdadero arrepentimiento y la verdadera perseverancia y la verdadera perseverancia significa entre otras cosas que usted es igual cuando lo ven y cuando no lo ven por eso Cristo insiste en que ellos son hipócritas usted es una cosa cuando lo ven y usted es otra cosa cuando no lo ven entonces los disparos de Cristo los disparos de Cristo a la gente que tenía los ídolos religiosos de la época son disparos durísimos durísimos disparos tan fuertes que te obligan a practicar estas virtudes entonces la humildad heroica la obediencia heroica la contrición perfecta la perseverancia final ninguno de nosotros puede hacer eso ninguno ninguno de nosotros el que crea que lo pueda el que crea que lo puede está cometiendo un terrible error o no ha entendido nada sobre lo que son esas virtudes entonces como se prueba la humildad heroica en la humillación como se prueba la obediencia heroica la obediencia verdadera como se puede probar esa obediencia heroica cuando contradice tus intereses como se puede probar el verdadero arrepentimiento mostrando el dolor por el pecado del mundo y no solo por lo que me afecta a mi como se prueba la perseverancia final viendo que tu eres el mismo en todas partes esa prueba no la pasa a nadie ese examen no lo pasa a nadie nadie es demasiado duro eso no es porque seas ni hombre ni mujer ni cura ni no cura nada eso no lo pasa a nadie entonces que pasa que cuando cristo somete a ese test de las virtudes imposibles de las virtudes heroicas a estos seres humanos es decir sobre todo escribas fariseos saduceos cuando lo somete a esa prueba terrible uno no pasa esa prueba y cuando uno no pasa esa prueba uno se revienta y cuando uno se revienta aparece lo que uno es bueno y tenemos testimonio de personas que hayan pasado esas pruebas pues aparte de los tiempos bíblicos claro que si tenemos muchas pruebas bueno pero no nos saltemos tan rápidamente de la biblia usted piense el caso de san pablo el otro día estaba leyendo algo que me impactó muchísimo muchísimo cuando san pablo escribe algunos de sus más sublimes y tiernas palabras estaba en la cárcel son las cartas de la cautividad todos los exégetas coinciden en decir que la carta más afectuosa de san pablo es la carta a los filipenses y consta que filipenses fue escrita en la cautividad es decir san pablo sigue siendo san pablo y sigue predicando el amor y sigue predicando tengan entre ustedes los mismos sentimientos de cristo el cual siendo de condición divina no tuvo en nada igualarse a dios se humilló y todo lo que viene en el himno famoso de filipenses eso lo escribió en la cárcel eso se llama perseverancia o sea en la cárcel pablo seguía siendo pablo no seguía no había cambiado no estaba lanzando maldiciones lamentando su suerte encerrado en sí mismo estaba preocupado por evangelizar por supuesto tengo que mencionar aquí el caso de la estimada doctora de siena porque esta fue una mujer que tuvo muchas visiones tuvo una sabiduría recibida de lo alto pero no todo el mundo le creía entonces una vez un sacerdote mucho me parece que era de mi propia comunidad y si no era dominico era franciscano pero lo más probable es que era dominico ya le digo por qué por lo arrogante entonces este dominico este dominico fue a conocer a catalina que ya en ese momento tenía fama de santa y se le fue con toda la diatriba ¿hasta cuándo va a seguir usted engañando gente con sus tales visiones y sus éxtasis y sus bobadas deje esa tontería y empieza literalmente a insultarla y en medio de esa humillación que además fue una humillación pública esta mujer con una paz perfecta esa paz que no se puede fingir y termina pidiéndole oraciones por favor ore por mí que soy una pecadora yo voy a orar por usted y ese mismo sacerdote después decía de ella su corazón es oro puro porque ese es el tipo de cosas que el ser humano no aguanta que usted una persona desconocida lo maltrate usted no se aguanta que usted lo humillen sin entenderlo usted no se aguanta que no aprecien lo que usted está tratando de hacer usted no se aguanta que lo acusen de lo que no es usted no se aguanta ese es el posgrado en humildad entonces Jesucristo ¿qué hizo? por amor fíjate que estoy destacando eso por amor ¿qué hizo Cristo? por amor a los fariseos por amor a los saduceos y por amor a los escribas someterlos a la diatriba ponerlos a prueba llevarlos al extremo de las virtudes heroicas y ahí se reventaron ahí se reventaron y cuando la persona se revienta ya aparece su realidad ya aparece su verdad hay otras personas de las que no se cuentan grandes pecados y que presumiblemente eran personas virtuosas aunque no fueran vanidosas estoy hablando de los apóstoles usted sabe que hay un texto de San Lucas que yo me acuerde en donde Pedro le dice a Jesús después de la primera pesca milagrosa le dice a Jesús apártate de mí que soy un pecador pero si usted mira los santos evangelios usted se da cuenta que no es tan fácil saber cuáles eran los pecados de Pedro no aparece tan claramente pues parece que en cierto momento como que se excedió ¿no? cuando le dijo cuando le dijo aquello de Señor eso no te va a suceder Cristo estaba hablando de la cruz y Pedro le dijo no, no, no te va a pasar eso o sea se metió a ser maestro del maestro pero uno miraría más eso como una especie de error de presunción eso no parece que sea un pecado muy terrible le voy a contar una cosa es que parece que los apóstoles eran gente comparativamente sana y virtuosa eran ignorantes tenían mal carácter buscaban los primeros puestos pero no eran los más terribles pecadores de la época o por lo menos no consta pero también a estos Cristo les sometió a un tratamiento semejante no de diatriba sino de convivencia ¿y en qué consistía la convivencia? pues eso convivir vivir con vivir con otros y cuando tú vives con otros eso hay que preguntárselo a los casados y eso hay que preguntárselo a los religiosos ¿no? entonces se casan y se casan enamorados y mi princesa y mi reina y ¿no? como un señor que siempre le decía a su esposa le decía mi reina mi princesa y así todo el día y siempre que se lo encontraban mi reinita venga princesita y le decía a un amigo que cariñoso es usted con su esposa siempre le dice esas palabras y es que no me acuerdo como se llama por eso señoras desconfíen cuando siempre les estén diciendo palabras así de vez en cuando pregúntale ¿cómo es que me llamo yo? entonces le olvidó no se acuerda el hombre no se acuerda hay que tener cuidado con eso oiga en todo caso Jesús lo sometió a la prueba dura de la convivencia y en la prueba dura de la convivencia los que parecían más virtuosos los padres de la iglesia coinciden en decir que el apóstol más virtuoso era Juan en muchos sentidos especialmente en la pureza de su corazón él era el más virtuoso pero Juan también se reventó Juan también se estalló y ¿dónde se demuestra eso? que llegó el momento en el que no se aguantó más y fue donde Jesús y le dijo bueno por favor cuando llegue la distribución entonces por favor me deja a la derecha o a la izquierda o sea mostró finalmente le salió y otra vez que estaban cansadísimos con esas caminatas brutales en ese clima y eso que no conocían Chihuahua oiga en esas caminatas llegan a un pueblo después después de tanto caminar un poquito de agua por favor después de tanto caminar llega finalmente a un pueblo de San María aquí donde puede hospedarse uno por favor aquí no hay hospedaje para ustedes váyanse con los pies hinchados recalentados encallecidos muertos de sed muertos de hambre y qué le pasó a Juan el virtuoso qué le pasó estalló señor dice él fíjense ya los superpoderes que creía que tenía ese parecía que fuera un X-Men ¿no? señor ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo qué le pasó se estalló ya no aguantó más eso es lo que hace Cristo Cristo lleva hasta el extremo y el mismo Cristo lo advierte en Juan capítulo 15 a la rama que no da fruto mi padre la corta y a la que si da fruto mi padre la la poda y pregúntele a una rama si le gusta que la poden entonces mis hermanos eso es lo que hace Cristo para sacar los ídolos más enconados los tumores más profundos Cristo nos somete a la poda y uno nunca sabe de qué lo tienen que podar porque uno se siente muy bien así como está uno siente hombre aquí en este tamaño y forma que tengo estoy bien pero Cristo es el que sabe cómo es necesario quitar y quitar y quitar y donde Cristo empieza a quitar por ejemplo a Juan que le quitó le quitó toda comodidad Juan estoy hablando del evangelista el apóstol cuando le quitó a Juan toda comodidad le quitó todo descanso le quitó todo reconocimiento porque le quitó todo reconocimiento porque los samaritanos no vieron nada bueno en él simplemente que iba para Judea y Juan no era judío bueno a ver Juan no era nacido en Judea Juan no era nacido en Judea pero iba para Judea solo porque iba para Judea lo rechazaron entonces cuando ya lo sometieron a esa prueba cuando ya era y ahora que hago ahora que hago o sea no no se puede descansar se les acabó la humanidad no hay justicia por favor llámeme a su gerente ni gerente ni nada usted se larga este pueblo y que le pasó cuando llegó el tema de la virtud heroica se le acabó la humildad no ahí se le acabó la humildad y entonces él se vuelve hacia Cristo como simple gesto protocolario gesto protocolario esperando que luego cayera a fuego y poder decir allá no nos recibieron bien si usted lee en el segundo libro de los reyes al profeta Eliseo usted se da cuenta que esas eran las reacciones de Eliseo el profeta Eliseo que es el profeta de los grandes milagros en el antiguo testamento más que Elías por supuesto más que Moisés el profeta Eliseo era de muy mal genio y una vez que unos muchachos se pusieron a burlarse de él porque era de figura ridícula él se puso bravo y los maldijo y la maldición del profeta hizo que salieran unos osos que mataron a esos muchachos entonces Juan educado en la palabra de Dios acuérdese que Juan el evangelista era discípulo de Juan el bautista educado en la palabra de Dios Juan conocía esos casos Juan el evangelista y por eso cuando él pide que caiga fuego del cielo era en la línea del profeta Eliseo y en la línea de Elías que mandó decapitar a 400 falsos profetas de Baal como quien dice a mí no me tratan de cualquier manera si no me van a dar hospedaje pues que se les queme aquí todo esto eso pensaba Juan y como gesto protocolario como el que pide el último sello le dice a Jesús que mandamos caer fuego y Jesús lo lleva todavía otro paso más y le suelta esta frase que es la frase más humillante que recibe Juan en el evangelio usted no sabe de qué espíritu es sabe qué significa esa frase usted y yo no estamos en comunión sabe qué significa esa frase usted es como si no fuera mi discípulo es terrible terrible es decir entre eso y la suspensión de un sacerdote no hay mucha diferencia es más o menos eso usted no es de los nuestros usted no tiene nada que ver conmigo y diciendo esto Jesús empieza a caminar hacia el siguiente pueblo y que le toca a Juan quedarse calladito seguir recomerse en su rabia yo si creo que él alcanzó a hacer una oracioncita por lo menos que caiga un poquito de azufre que caiga oiga pero ni el poquito de azufre cayó que aprendemos de todo esto que Jesús nos arranca a los ídolos al precio que sea y haciendo lo que haya que hacer haciendo lo que haya que hacer acuérdese lo que le dijo Dios al profeta Ezequiel te voy a quitar la luz de tus ojos y ese año se le murió la esposa que era lo que más amaba Ezequiel se quedó viudo a otro le prohibió casarse que fue a Jeremías entonces Dios hará lo que tenga que hacer con tal de quitarte todos tus ídolos haré lo que tenga que hacer y por eso ser discípulo es miedoso eso es muy miedoso ser discípulo es muy miedoso lo que dice el evangelio de este domingo ser discípulo es muy miedoso y es muy miedoso ¿por qué? porque ser discípulo es decirle a Dios ok podame eso es ser discípulo y nosotros los que por alguna razón creemos que somos buenos no estamos tan dispuestos a eso y es terrible y es duro muy duro pero es el camino así es como Cristo entonces Cristo va llevando al extremo va llevando al extremo y todo está al servicio de él acuérdate de lo que nos dice el libro del apocalipsis la muerte le obedece a él o sea que incluso la muerte y también la enfermedad y la plaga y la guerra la peste todo está al servicio de él y él lo utiliza como quiere ese señorío de Dios en el antiguo testamento que es algo que a uno le impacta eso no se ha acabado eso es real eso es absolutamente real nuestro Dios no es un Dios de terror pero si es un Dios que hará todo lo que tenga que hacer para que nosotros seamos libres de toda idolatría en el lenguaje místico que es menos agresivo de ese tipo de purificaciones son las que San Juan de la Cruz llama las noches la noche de los sentidos la noche del espíritu es un lenguaje más suavecito el lenguaje bíblico es así es con azufre con fuego con purificación con mutilación es una cosa dura en el fondo es el mismo lenguaje en el fondo es que Dios hará lo que tenga que hacer hasta llevarnos a las virtudes heroicas y cuando uno se encuentra frente a las virtudes heroicas y se da cuenta que no las tiene ahí es cuando uno empieza a sacar los quistes más profundos y ahí es cuando uno dice uy Dios mío y yo que daba clases a otros y yo que predicaba a otros y yo que se supone que era el testimonio de mi familia y yo que creía que estaba acercando a mi esposo y yo que creía que iba llevando a mis hijos eso es lo que hace Cristo pero sacando todas esas idolatrías Cristo trae tres principios de unidad que son cuáles en primer lugar Cristo nos revela al padre él abre la puerta de una relación única con el padre con Dios padre y nos enseña a orar padre nuestro y en el padre nosotros encontramos mis hermanos encontramos la unidad la unidad interior porque él es padre de todo mi ser él me ha dado todo lo que soy como hombre como mujer en el lugar que nací con la historia que tengo el papá ese papá ese abó me devuelve la unidad interior de modo precioso pero ese papá también hace posible que yo vea a los demás como mis hermanos y nos devuelve a la unidad entre todos segundo Cristo nos da un proyecto que a todos nos unifica un camino que se llama el reinado de Dios que Dios reine y si tú entras en el reino de Dios y tu principal interés es que Dios reine y mi principal interés es que Dios reine tú y yo estamos unidos tú y yo estamos unidos porque antes en el tiempo del pecado tú buscabas que reinara tu ego yo buscaba que reinara mi ego y por eso vivíamos de pelea pero ahora que tú quieres que Dios reine yo quiero que Dios reine estamos unidos ay Cristo nos da unidad y luego Cristo nos da sobre todo espíritu espíritu santo espíritu santo que nos enseña a amarnos que nos enseña a servirnos que nos enseña a ser uno a ser uno la gran súplica de Cristo en Juan capítulo 17 que sean uno como tú padre en mí yo en ti que ellos sean uno esa oración de Cristo ese don del espíritu de Cristo nos unifica pasemos a las frases bíblicas sobre la fe y la esperanza nos vamos acercando poco a poco a la mitad de esta conferencia veo rostros de angustia Efesios 4 tranquilos ya llevamos más de la mitad 52% Efesios capítulo 4 versículos 5 y 6 es la frase estrella claro eso tocaba mencionarla un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y padre de todos que está sobre todos por todos y en todos la fe que nos unifique ¿por qué la fe nos unifica? ¿te acuerdas lo que dijimos de los ídolos que los ídolos son mudos en cambio la fe ¿de dónde sale? Romanos 10 la fe sale de la palabra como hay una palabra una misma palabra que despierta la fe en ti y esa misma palabra despierta la fe en mí la fe tuya y la fe mía son una el ídolo no nos puede identificar porque el ídolo es mudo como el ídolo es mudo el ídolo en el fondo es lo que tú quieras que sea en cambio la palabra nos muestra que es lo que quiere el Dios vivo entonces la palabra la palabra es la que nos unifica la palabra extraordinaria la palabra que nos da la fe por eso hay una sola fe un solo señor un solo bautismo segunda frase Gálatas 3 26 27 después de todas las cosas duras que hemos tenido que decir en esta predicación ese texto de Gálatas es miel en la boca Gálatas 3 26 27 todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo los bautizados en Cristo revestidos de Cristo que quiere decir eso que cada vez tu vida se parece más a la del maestro cada vez mi vida se parece más a la del maestro cada vez más entiendo tu vida y entiendes mi vida cada vez estamos más unidos ese es el camino del sínodo eso es ser sínodo es la fe la que lo logra entonces Gálatas 3 26 27 otro texto Hebreos capítulo 12 versículo 2 fijemos ojo primera persona del plural modo subjuntivo fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador otras Biblias dicen consumador que es una frase que no se entiende Hebreos 12 2 fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Hebreos 12 2 es absolutamente precioso entonces fijemos la mirada yo esto se lo recomendaría por ejemplo a los matrimonios a las familias alguien dijo hermosamente bueno lo han dicho varios entre otros Antoine de Saint-Exupery decía que el amor no consiste en mirarse demasiado el uno al otro sino en mirar juntos en la misma dirección él lo dejó hasta ahí pero nosotros en Hebreos 12 2 tenemos cuál es esa dirección Jesús entonces si el presbiterio si todos los sacerdotes miran a Jesús dentro de la diversidad de dones de los sacerdotes en Chihuahua ahí van a encontrar unidad si el esposo y la esposa siendo diferentes con historias diferentes con familias diferentes pero si se aman ahí hay un principio de unidad pero y por qué ese amor no es suficiente si yo la amo mucho porque eso no es suficiente porque esa mujer es una criatura como criatura es finita finita qué quiere decir finita quiere decir que se le va a acabar la belleza se le va a acabar la paciencia se le va a acabar la memoria se va a acabar ella es finita entonces es una mujer extraordinaria hermosísima sabia si lo felicito bendito sea Dios que tengan un hogar muy feliz pero es finita entonces ver demasiado a la otra persona endiosar a la otra persona por supuesto que es un error entonces hay que mirar juntos en la misma dirección y cuando ambos están mirando hacia Jesús ahí está la unidad si yo intento imponer mi visión teológica progresista tú intentas imponer tu visión teológica tradicionalista se vuelve un pulso entre tú y yo ahí vamos a perder ambos volvamos más y más y más y más nuestra mirada hacia Jesús más y más las antenas del corazón hacia su palabra oigamos en profundidad esa palabra démosle señorío a esa palabra démosle señorío a Cristo en nuestras vidas miremos hacia Él hacemos sínodo otro texto el último que vamos a mencionar sobre esto de la fe y la esperanza romanos capítulo 10 versículo 17 que es la que ya antes sugerí la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo ahí está la unidad oigamos esa palabra y en la medida en que vamos oyendo más y más esa palabra vamos adquiriendo el mismo lenguaje porque es que usar las mismas palabras del diccionario así sea el diccionario de la real academia no da unidad óigame y lo repito no da unidad usted puede estar utilizando la palabra misericordia yo utilizo la palabra misericordia pero usted la entiende de una manera yo la entiendo de otra quién es cuál es el diccionario que nos unifica la palabra santísima de Dios cuando usted y yo oímos de manera obstinada perseverante orante humilde dejándonos conmover por la palabra usted va a aprender que es la verdadera misericordia yo voy aprendiendo que es la verdadera misericordia y nos entendemos así es como se logra la unidad la fe acompaña todo el camino mis hermanos mire estos textos preciosos romanos capítulo 15 versículo 13 que el Dios de la esperanza es una una palabra bellísima que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en el que la los que creen Dios los llene de esperanza para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo alegría y paz a los que creen para que tengan esperanza romanos 15 13 luego este otro texto que es de gran esperanza para todos nosotros cree hechos 16 cree y te salvarás tú y tu familia principio de unidad llena tu familia de fe tus hijos no son fotocopias tuyas no son apéndices tuyos no son prolongaciones tuyas no son planes que tú elaboras tus hijos son distintos a ti pero para que sean distintos sin ser distantes inyecta inyecta esa fe que Cristo reina en tu casa y te darás cuenta como llega esa unidad y termino con segunda de Pedro capítulo 1 versículos del 5 al 7 termino esta parte de la fe y la esperanza con lo cual llegamos al 53% segunda de Pedro 1 versículo 5 al 7 precisamente por eso este texto es un poquito más largo pero es que es demasiado hermoso 2 Pedro capítulo 1 del 5 al 7 precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud a su virtud entendimiento al entendimiento dominio propio al dominio propio constancia a la constancia devoción a Dios a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor que cosa tan linda esa escalera luego usted la lee despacio segunda de Pedro 1 del 5 al 7 esa es la escalera que va de la fe al amor nos la da el apóstol San Pedro en la segunda carta segunda de Pedro 5 como es 1 del 5 al 7 bueno pasemos a la parte del amor como se realiza esta unidad en el amor yo simplemente les voy a recordar tenemos que ser conscientes de la hora yo simplemente les voy a recordar dos textos que son absolutamente preciosos y de los dos textos voy a leer uno solo porque realmente son textos que nos hablan directamente al corazón uno está en la carta a los romanos capítulo 12 versículos del 3 al 18 mire hagan realidad ese texto usted tiene sus amigos hágalo realidad con sus amigos usted tiene su novio su novia su esposo haga realidad este texto con su gente con su familia haga la realidad es que tenemos que luchar mucho por la familia usted sabe lo que está pasando con la familia solo le voy a leer ese texto de romanos pero el otro texto para que usted se deleite es por supuesto el himno a la caridad primera corintios 13 pero vamos a leer el de romanos a recordarlo en virtud de la gracia que me ha sido dada digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar ¿a qué se refiere San Pablo? a la idolatría del ego sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros esta es la la comparación de los creyentes con el cuerpo que está también en primera corintios 10 ponga por ahí los que están escribiendo las citas los demás sé que tienen una memoria prodigiosa primera corintios 10 es donde también nos habla Pablo de la comparación esta del cuerpo y los miembros así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros usted puede terminar de leer ese texto está en romanos 12 del 3 al 18 leí solo hasta el versículo que nos dice que somos miembros los unos de los otros ese versículo es la descripción preciosa de que es lo que Dios hace cuando nos une que significa eso de que somos miembros los unos de los otros que yo estoy incompleto sin ti porque resulta que tu eres parte de mi vida como un miembro es parte de mi cuerpo yo soy parte de tu vida entonces en que consiste la unidad a la que nos lleva Cristo la famosa coinonía la famosa comunio a la que nos lleva Cristo de la cual habla primera carta de Juan versículos del 1 al 5 en que consiste la famosa comunio consiste en que somos miembros los unos de los otros que quiere decir que tu eres como parte de mi que cualquier cosa que te suceda me va a doler y que el bien que te pase me va a alegrar porque eres parte de mi que si llegaras a faltar que si te llegaras a perder yo quedaría incompleto para siempre hoy eso está como para decírselo a la novia como para decírselo al novia no señor eso es para decírselo al cristiano esa es la manera de amarnos o sea ese es el nivel de amor normal me explico nivel estándar de amor el nivel estándar de amor de los cristianos es te amo tanto en Jesucristo seas tu hombre mujer niño anciano no importa ni la edad ni la condición de la otra persona te amo tanto en Jesucristo que eres parte de mi y si te perdiera perdería algo que me dejaría incompleto para siempre esas frases que la gente dice solo cuando está así pues en el colmo del amor y después de tres vinos esas frases que la gente solo dice en esas circunstancias son apenas como dicen en inglés baseline apenas la línea de base apenas el punto de partida ahí empieza el amor o sea usted calcule lo que tendrían que amarse unos esposos cristianos si el estándar si la basecita si para empezar si el planta baja es este imagínese como tendrían que amarse los esposos eso el sacramento del matrimonio es una cosa demasiado seria demasiado demasiado seria es tan serio que yo no sé si les va a caer bien el desayuno es serio porque les repito es que el nivel base de los cristianos es este te amo tanto en Jesucristo seas tú quien seas pero porque estás en Cristo te amo tanto que si tú te fueras si tú te perdieras quedaría yo incompleto para siempre eso es lo que significa la frase de San Pablo entonces imagínese como hay que amar a los papás como hay que amar a los hijos como hay que amar a los que nos hacen bien imagínese no porque yo lo sea pero imagínese como hay que amar al sacerdote por supuesto con absoluta pureza y según el querer de Dios pero imagínese el amor que hay que tenerle por eso la carta a los hebreos dice que hay que amar y hay que cuidar a los dirigentes para que cumplan su cometido no a la fuerza sino de buena gana entonces tenemos que amar muchísimo a nuestros sacerdotes y tenemos que amar muchísimo a nuestros obispos y sobre todo hay que amar muchísimo al papa muchísimo pero con un amor sobrenatural no es porque me cae bien no es porque escribe bonito no es porque dice lo que yo pienso o lo que yo no pienso sino porque es quien es porque es quien es entonces hay que llenarse de un amor realmente muy grande eso es lo que nos muestra aquí y claro si la gente tiene este nivel de amor imagínese el nivel de unidad que se crea eso es lo que Dios quiere terminamos hermanos con unas cuantas sugerencias las sugerencias van a ser cuatro que realmente recogen a manera de conclusión algunas de las cosas que hemos dicho en esta breve meditación primera la palabra nos preserva en la verdad sin ella terminamos haciendo ídolos yo les quiero decir con el amor que ya les tengo a los jóvenes y no tan jóvenes de la escuela católica bíblica bíblica católica Emaús les quiero decir con todo el cariño que les tengo que lo que ustedes están haciendo es simplemente su deber por favor no se vayan a creer héroes ni cosas parecidas porque echan a perder esto ustedes están haciendo lo que tienen que hacer eso es lo que ustedes están haciendo y lo que ustedes están haciendo que es preservar de idolatría a una parte considerable de la población eso es lo que ustedes están haciendo que la palabra esté viva y presente que esté viva y operante dice el apóstol San Pablo entonces la palabra nos preserva ídolos segunda conclusión de cuatro que van a hacer la segunda conclusión es Jesús en medio solo hay unidad con Jesús en medio la frase Jesús en medio es de Kiara Lubick la fundadora del movimiento de los focolares Jesús en medio entonces usted quiere que haya más unidad con sus hijos siempre hay que buscar nosotros buscamos la unidad oblicua no la unidad directa ay que son esas palabras a ver la unidad directa es usted me cae bien yo le caigo bien usted me quiere yo lo quiero o yo la quiero esa es la unidad directa esa no funciona a largo plazo no funciona y no crea unidad entre todos la unidad que funciona es la unidad oblicua ¿cuál es la unidad oblicua? señor siento un poco distante a mi hijo acércame a mi hijo eso se llama unidad directa esa no está tan perfecta ¿cuál es la unidad oblicua? señor que tu hijo se acerque ¿cómo es? que mi hijo es la cosa ¿no? que mi hijo se acerque a ti y que yo me acerque a ti y en ti nos encontremos esa es la unidad oblicua esa sí es entonces usted está así un poquito regular con su esposo con su esposa ¿qué hay que hacer? unidad directa ¿en qué consiste la unidad directa? la unidad directa es le voy a llevar por ejemplo más chocolates que si no se recupera por lo menos se engorda si no se recupera la relación y claro ya estando gordita entonces hay menos posibilidades bueno en todo caso ¿qué es lo que hay que hacer? no busque tanto la unidad directa o sea compren menos chocolates no mentiras ustedes verán si compran o no compran lo que le quiero decir es que no busque tanto la unidad directa sino la unidad oblicua ¿y la unidad oblicua a mi esposa? ¿qué hay que hacer? señor que mi esposa te busque y te encuentre cada vez más que yo te busque y te encuentre cada vez más y que nuestra próxima cita de amor sea en tu corazón uy eso no bonito eso no bonito eso no bonito eso no bonito entonces fíjense eso se llama unidad oblicua ¿qué hay que hacer con la progresía y los tradicionalistas en México y en la iglesia entera? ¿qué hay que hacer? entrar en diálogos de paz no eso es unidad directa eso no va a funcionar tanto señor que ese que está con sus ideas que nos parecen demasiado avanzadas señor que te busque con tanta ansia que se cautive que se fascine tanto de ti que el tradicionalista se fascine tanto de ti y que en ti señor en el templo de tu cuerpo y de tu corazón nos encontremos todos tercera sugerencia movidos por el espíritu tendremos los mismos sentimientos de Jesús ¿quién es el que va a ser posible la unidad oblicua? ¿quién nos pondrá en camino y en movimiento? el espíritu santo de Dios estos son los hijos de Dios dice Pablo en Romanos 8 estos son los hijos de Dios los que se dejan mover por el espíritu de Dios entonces hay que pedir el don del espíritu santo pida el don del espíritu santo Dios mío que venga el don del espíritu nosotros tenemos que ser gente que clama continuamente el espíritu porque es el único que nos pone en el camino de la unidad oblicua para que podamos fijar nuestra mirada en Cristo Jesús Hebreos 12 2 última sugerencia última sugerencia movidos por el bien común sea usted de aquellos que piensen en primer lugar en el bien del otro Pablo se quejaba todos buscan sus intereses no los de Cristo Jesús sea usted de los que busca en primer lugar el bien del otro su peor enemigo no puede resistirse a ese lenguaje en algunas de las disputas que se presentaban en la Universidad de París donde tanto enseñó santo Tomás de Aquino sucedió una cosa muy interesante y esto lo reconocen algunos de los adversarios del santo él entraba también en esas disputas todos sabemos que las discusiones y las disputas son ocasiones realmente muy propicias para que el ego haga desastres en una discusión uno termina deseando ganar la discusión así pierda la verdad o lo que sea o así pierda al amigo pero una de las señales de santidad de Tomás de Aquino es que en medio de las más duras discusiones él tenía la capacidad de expresar el punto de vista del otro casi mejor que lo que el otro podía decirlo y eso siempre le sorprendió a sus adversarios que alguien pudiera entenderlos casi mejor de lo que ellos entendían a sí mismos imagínate ese nivel de caridad y también de sabiduría entonces eso es lo que queremos decir con lo del bien común trata de pensar de tal manera en el bien de la otra persona de tal manera ames el bien de la otra persona que la otra persona no puede negar que tú estás buscando lo que es mejor lo que es más bueno lo que es más justo lo que es más santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que no hay en el principio hoy y siempre por los hijos de los hijos amén que no hay